La Manta Ciudad Eterno cielo azul, montañas de milagros de nací En donde le crié palma Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor Aquí dejo mis lágrimas, eterno desconsuelo Que mi estrella triste vuelve Silvia, Dios, ya perdida la esperanza de tu amor, mi fe Al partir por mi patria sometida y por ti mi bien Hoy adiós, hoy adiós, adiós, adiós Señor, ha llegado la columna de los majes con los nuevos reclutas El cura Fernández y un señor Mariano Melgar solicitan hablar con usted ¿Melgar? ¿Quién es ese? Mariano Melgar, señor, es un joven poeta arequipeño Muy capaz y muy admirado Haría bien en recibirlo ya que goza de gran predicamento Yo preciso más de oficiales y jefes Que de poetas y letrados Con lo que tengo ya me parece suficiente No obstante, señor, a mí me parece que es... Está bien, está bien Que pase A sus órdenes, señor brigadier general Venimos con el doctor Mariano Melgar y con la columna de los majes A sus órdenes, excelencia Señores Es el poeta don Mariano Melgar, señor Con que usted es poeta, ¿no? Compongo algunos cuartetos y muchos de arabíes, señor No sé si merezca ese título ¿Qué más sabe usted además de componer versitos? Pues conozco algo de leyes y de humanidades, señor Fui catedrático en el seminario de San Jerónimo ¿Y sobre el arte de la guerra sabe usted algo? ¿Sabe manejar armas de fuego? Los españoles nos llevan mucho ventaje en eso Pues conozco algo de física y de matemáticas, señor Tal vez pueda serle útil en el cálculo de... ¿Pretende usted enseñarle números a los cañones? La artillería, señor, se maneja con cargas de pólvora y balas de hierro Las matemáticas no cuentan en el campo de batalla Sin embargo, señor Sin el conocimiento de las leyes físicas es difícil manejar los ingenios bélicos Está bien, está bien Por lo visto usted es instruido Servirá para auditor de guerra Y también puede naturalmente servir de calculista en latín para la artillería Bueno, toman asiento, señores Invita a vino a nuestros amigos Sin embargo, han llegado ustedes en mal momento Nos aprestamos a dejar Arequipa ¿Qué cosa dice, mi señor? ¿Dejar Arequipa? ¿Cómo lo oye? El mariscal Ramírez se aproxima a la ciudad con un ejército muy respetable Yo apenas dispongo de unos cuantos voluntarios Bisoños como ustedes Y muy pocas armas de fuego Es más prudente optar por la retirada ¿Y abandonar la plaza a los realistas? No, señor Usted bromea Ya lo ve usted Sabe más de latines y cálculos matemáticos Que de principios elementales de la guerra No podemos presentar combate porque somos más débiles Seríamos aniquilados sin remedio ¿Y no cree usted, señor, que el pueblo organizaría la resistencia? Sueña usted, amigo mío El pueblo solo se inclina ante el poder Ahora nos alay y nos respetan porque tenemos el mando No tardarían un minuto en darse vuelta Si la suerte nos fuera adversa Pero, señor La única garantía de su ejército es que está formado por gente del pueblo Ahí están indios, cholos Hombres del común Precisamente por eso me voy El indio es holgazán y taimado El cholo bellaco Y el negro solo se mueve a los compases del látigo Pero, señor No comprendo Si usted mismo es un indio Yo soy un cacique, señorito Melgar Es decir, un noble Un principal ¿Entendido? Será mejor que no olvide esa diferencia Sonó el clarín Sonó el clarín Doña hacia allá Para defender mi patria Mi adorada, Silvia, mi amor Sonó el clarín Vamos a ir Oh, patria por ti Morir quiero yo Y todos con honor Oh, Alequipa Oh, Alequipa Ciudad de mis ensueños Un glorioso místico Guardián de mi ciudad Ansío libertad y amor Amor y libertad, señor Plata ciudad Plata ciudad Eterno cielo azul Montañas de milagro En donde nací En donde me guieba Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis lágrimas Eterno desconsuelo Eterno desconsuelo Porque mi estrella triste Dejo el cruel Silvia, Dios Y advenida La esperanza de tu amor Mi fe Al partir Por mi patria Sobretida Y por ti Mi bien Hoy adiós Hoy adiós Hoy adiós 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 Adiós